Y Linares no quería estar ausente de la marcha nacional, no más AFP. Vamos a ver qué opinan los linarenses de este perverso sistema de pensiones. ¿A usted principalmente qué lo motivó salir hoy día domingo a las calles a estar acá en la marcha, no más AFP? Mi nieto, mi nieto porque él va a ser la nueva generación la que va a partir para un sistema injusto. Yo no creo que eso le pase a él, que tenga una pensión digna el día de mañana. ¿Cómo espera usted su pasar durante los próximos años con el actual sistema de pensiones? Uff, si no tuviera otra entrada yo no llegaría ni siquiera a poder sobrevivir. ¿Qué opina de que lamentablemente la ciudadanía tenga que salir a la calle para que sea escuchada? Es que en la única forma, si no se mete boche no lo escuchan. Hay que salir a las calles porque de otra manera no somos escuchados porque aquí la política en Chile es una política corrupta. Y como hay muchos, muchos millones de por medio, todos los que están arriba están recibiendo sus buenas porciones de plata, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que luchar para que esta cuestión cambie de alguna vez, de una vez por todas. Y yo le pido a la ciudadanía, le digo a todo, a todo el mundo, que salgan a las calles, que salgan. La lucha está aquí en las calles, por favor. Cuando nos volvamos a juntar, nos juntemos no una cuadra ni dos cuadras, que sean 20.000 cuadras llenas de gente para que algún día cambiemos esto. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, soy licenciado en educación y magistrado en educación. Y después de 36 años de ejercer la docencia aquí en Linares, en este momento estoy desvinculado, sin sueldo. Y la AFP me señala que como mi sueldo va a ser tan miserable, yo tengo que recurrir a lo que el Estado aporta para mejorar las pensiones, que es una jubilación un poco más de 100.000 pesos. Cuando la televisión dice, no, el trabajador ha trabajado en forma discontinua, pero eso recibe una mala jubilación, eso es totalmente falso. Yo he trabajado 36 años continuos y voy a recibir una pensión inferior a 200.000 pesos. Yo tengo a esta altura 53 millones de pesos. Perdí el año 2008, 8 millones de pesos por una de las crisis económicas, pero esos 53 millones de pesos no significan nada, porque yo igual si jubilo en tres años más voy a ganar 150.000 pesos, 160.000 pesos. O sea, no me sirve de nada, me he sacado la mugre trabajando tantos años, porque voy a tener a lo mejor que seguir trabajando una vez jubilada. Mi papá se jubiló hace dos años y está recibiendo una miseria de pensión. Ahora mi mamá está por jubilarse y eso me hace decir, oye, ¿cómo voy a seguir yo con este sistema? Yo estoy imponiendo, estoy en el sistema de la AFP, ¿qué es lo que voy a recibir yo? Y además tengo una pequeña, una hija de tres años, ¿qué le voy a dejar a ella? O sea, nosotros somos los que tenemos que levantarnos a luchar. Bueno y es así como nos pudimos dar cuenta de este pésimo, de este paupérrimo sistema de AFP que nos invade actualmente y qué mejor en las palabras de los linareses. Desde acá nosotros ya nos despedimos, esto fue Vive Linares, si estás en contra de la AFP, comparte este video.